Inicia el partido, sí, ¡tacuero! ¡Lobos! ¡Lobos, lobos! Ah, canadiense el vato. ¿Y te gustan los frijoles de saco? Sí. ¡Vamos, muchachos! ¡Oh! ¡Lobos! ¡Lobos, lobos! ¡Vamos, lobos! Vamos ganando. 1-0. 1-0. ¿Y a la América cómo quedó? No, no jugaron. ¿No jugaron? No, sí jugaron con ellos. ¡Eso era un poco! ¡Un poquito más! Si echamos una piedra al agua, ¿qué pasa? ¿Qué onda, nenerito? ¿Un agua fresca, jamaica, guayaba, naranjita? Eh, dame dos de mamey, mejor. Ándale, ven, te gusta el Martín de Porres, ven acá. Para llevarte mi felicidad. Juan Esteban Pérez Espinoza, el mejor tortero número uno. Ah, sí, ¿las para todas? ¡Sí! ¡Eso! Parezca que aguate japonés, miren nomás. ¿Eres la tía? No, yo entiendo. ¿La tía Prieta? Era puro del tío Nacho. Nereito, 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 nereito. Ya tú, Lurio, cállate, ya. Cállate, cállate. Miren nomás el Memo Shoah. Oh, Alex, amigos, espero que los volvieran a empatar en los últimos minutos. Pero quiero hacer la invitación a que vengan cada 15 días aquí a La Lobera. Por favor, no se escondan como mi casarita me escondió un buen tiempo. Méndigo, tres pelos. Ahí nos vemos. Hola. ¿Tres novios? No. ¿Marido? No. ¿Nada? Nada. Pues vámonos. Dale, pero un poco. Un poquito más. Aquí con el hermano de Kalimba. Mira nomás lo que me ha estado hallando. ¿A dónde fue? Al Erendira, que nos piquen los jejenes de perdida. Mira, ya viste que está lloviendo, amigo. Sí. ¿A ti te gusta ver gotitas o ver gotitas? Pues ver llover. ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? A el sueldo. A esto dime. Allá. Al veterinario. Al veterinario. Vamos, vamos. Vamos. Quieto, Nerón. Quieto. Quieto, Nerón. Y esa es una piedra al agua que pasa. Se unte. Y si echamos un palito. Oye mi amor, ¿y qué haces con esto? Tan chula tú y mira nomás. Pues lo que encontró. Me moriría si te vas. ¿Ven lo que encontró? Pues sí, pero encontraste algo mejor. Mira nomás. Es muy inteligente. Ay, sí, pero ¿de qué sirve la inteligencia si no vas a hacer exámenes?